Tenemos un evento web disponible. Este es el evento de presentación de Novilet. Como saben, ayer fue a su avance, y de hecho en la página oficial de Joyoverso, ya aparecen detalles de las armas nuevas y materiales necesarios para las mismas. Volviendo al evento. Este es un evento rápido. Para participar, necesitas hacer rango de aventura nivel 10 o superior. Este evento estará disponible desde hoy 22 de septiembre hasta el 27 de septiembre. Es decir, solo estará 5 días. Y bueno, es bastante sencillo e intuitivo. Solo debes seguir los pasos que indica el tutorial y completar una serie de tramas relacionadas con una melusina. Una vez termines las tramas, podrás reclamar las recompensas, que van desde mora hasta protogemas. En este caso, 40 protogemas. Como siempre, dejaré el enlace directo al evento para que puedas participar. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios y recuerda compartir el video con un amigo. Sin más que decir, yo soy Discord y me despido.